En el acceso al recinto de sesiones del Consejo de Medellín fue presentado el mural Medellín 2021, obra del joven artista Antioquenio Nicolás Beltrán, un homenaje a la ciudad, a sus silleteros y a su gente pujante, realizada en acrílico italiano, al artista le tomó dos meses su realización. La urbe colorida es de 60 metros cuadrados y se trazó con pintura acrílica italiana. Esta es una idea y una propuesta que nos hacen desde la presidencia, el presidente Jaime Cuartas, para que la Secretaría de Cultura se vincule con el Consejo de Medellín y deje plasmada una obra que recoja la diversidad de la ciudad. Arquitectos, concejales y funcionarios de la alcaldía eligieron el lugar y la obra. Los ciudadanos cuando accedan al recinto, que entraban a un edificio un poco gris, pudieran ya ver una obra de arte gráfico urbano y en las escalas, en esa esquina, ver esa ciudad. La obra es autoría del artista antioqueño Nicolás Beltrán, egresado de la Universidad Nacional de Bogotá. Sí tiene un punto de vista muy particular mío hacia la ciudad. Yo quise que fuera un paisaje mirando hacia el norte de Medellín, porque creo que el Consejo no debe perder nunca el norte. Con la urbe colorida, el Consejo ratifica su apuesta a la cultura como poder transformador de la ciudad. ¡Gracias!